Edgardo Candelero, mirá, que rostro serio. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, Juan Manuel. Buen día, Claudio. ¿Qué tal, querido? ¿Talucci? Luciano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, buen día a usted y a la audiencia. Bien, bien. ¿Contento con la posibilidad de volver por lo menos día a poquito allí en el SED, en el Gimnasio de Tiro Federal? Sí, imaginate. Evidentemente, van a ser casi cuatro meses que no podemos trabajar. La verdad que el rubro gimnasio fue uno de los más postergados, no sé, con razón o sin razón, pero fue uno de los más postergados. Y, bueno, la verdad que sí, nos ponemos muy contentos. Todos los profes de todos los gimnasios que hoy... Bueno, a partir de ayer ya se podían abrir las puertas. Nosotros ayer nos tomamos un día para preparar todo y hoy, aparte para comunicar a los socios del club, que hoy el SED abría las puertas. Y, bueno, a partir de hoy ya estamos brindando el servicio. Profe, ¿y cómo lo están haciendo? Teniendo en cuenta que por ahí no se puede utilizar aparatos, además también hay una cuestión de protocolos que tienen que respetar. No, sin duda, lo que hacemos es lo que nos bajan desde la municipalidad, que a ellos se les bajan desde el joven. El gimnasio va a estar abierto a partir de las ocho de la mañana. Esta mañana nos enviaron un mensaje de la municipalidad diciendo que se aumenta una hora más de servicio. Ayer nos habían informado que se podía tener abierto hasta la hora 19 y esta mañana nos informaron que se puede tener abierto hasta las 20. Eso es muy bueno porque también le da la posibilidad a la gente que sale de trabajar más tarde de poder tener la posibilidad de concurrir a alguno de los gimnasios, porque fue una de las cosas que ayer nos planteaban gente que por ahí sale de trabajar 18, 19 horas, que, bueno, no tenían la posibilidad de poder ir. Y en cuanto a lo que se puede hacer en el gimnasio, decía, está el perro que ladra, Marino. No hay problema, no hay problema. Creíamos que era el de Luz. Estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Marisa. El mío está secuestrado. Me está secuestrado, estaba con un pintor en la cabeza. No, te decía, lo que nos permiten hacer es calistenia, que es calistenia el trabajo con el propio peso corporal, o sea, sin la asistencia de ningún elemento. No se puede utilizar ningún elemento. Es una actividad vieja, no es de ahora la calistenia. Es muy divertida también, es muy interesante. Es un entrenamiento funcional, porque pone en funcionamiento a todo el cuerpo. A diferencia de las máquinas por ahí de los gimnasios, que trabajan en forma más aislada, más un grupo muscular, acá trabaja todo el cuerpo. Son ejercicios básicos, que nos van a permitir mejorar la calidad de vida, la postura, acostarnos mejor en la cama, levantarnos mejor de la cama, sentarnos mejor en una silla, levantarnos mejor en una silla, caminar mejor. Y es un método de entrenamiento, que como todo método, tiene mayores o menores dificultades, según la capacidad física de cada persona. Según el grado de entrenamiento de cada persona, según la edad de cada persona, según si puede tener algún problema físico o no esa persona. O sea, se adapta a toda persona, con entrenamientos más simples, un poco más complejos o muy complejos, para aquellas personas con un grado de entrenamiento muy avanzado. Y aparte de trabajar la parte muscular, o sea, tenemos el beneficio de que trabaja todo el cuerpo, o sea, todos los músculos del cuerpo en una sesión de entrenamiento, y que también trabaja la parte cardiovascular. Edgardo, ¿cuánto van a tener que trabajar en el aspecto de la ansiedad? Porque todos cuando vuelven después de un tiempo importante, le va a pasar al futbolista, al basquetbolista, digo, bueno, ¿cuánto tendrá que haber? Bueno, sí, venimos muchachos, pero pará, no vas a trabajar como hace cuatro meses atrás. No, no, seguramente el tema de las intensidades, vos bien lo planteás, es un aspecto a tener muy en cuenta. Bueno, deportistas profesionales han intentado volver y se han desgarrado. Sí. Así que imagínate gente común como nosotros. Yo siempre digo que cuando uno ya no es deportista, una cosa es trabajar con deportistas y otra cosa es trabajar con gente común, que va al gimnasio, para mejorar su calidad de vida. ¿Cierto? Porque los entrenamientos son dos cosas totalmente distintas. Y a veces menos es más. No hay que tratar de lesionar a nadie. Tenemos que tener en cuenta que en una sesión de entrenamiento no vamos a mejorar nada. Que esto es un programa que se tiene que hacer a largo plazo. Y que como vos dijiste, le van a ir entre tres o cuatro semanas a la gente para entrar al ritmo, depende si estuvo haciendo algo o no. Pero sí, el tema de la intensidad de entrenamiento es una cuestión a tener muy en cuenta. Edgardo, veía que le realizaron mantenimiento al lugar, la cuestión de edilicia. Esto lo habían hecho previo a la pandemia, durante la pandemia. Y si es que tuvieron que reorganizar un poco el lugar en el interior como para esta nueva etapa dentro de la nueva normalidad. Sí, la pintura en el exterior del gimnasio se hizo durante la cuarentena. Han trabajado mucho los empleados del club, la verdad que ha quedado muy lindo. Está pintado con los colores del club. Y en cuanto al interior, bueno, nosotros tenemos dos salas. Una de musculación, que por ahora no la vamos a utilizar porque no se puede trabajar con máquinas ni con ningún tipo de elementos. Pero, bueno, es una sala que la tenemos en caso de que tengamos mucha gente, se puede usar. Se puede usar el espacio físico. O se pueden usar las máquinas. Y ahora lo que adecuamos es la parte que teníamos para entrenamiento funcional. Un espacio que tiene 10 por 15, tiene 150 metros cuadrados. Ayer, justamente, estuvimos colocando cintas de separación, a tres metros una de otra, para que, bueno, cada persona trabaje en el lugar. O sea, algo que hay que poner en claro es que no va a haber circulación dentro de la clase. O sea, cada alumno que vaya, cada cliente que vaya al gimnasio, tiene su espacio y va a trabajar durante lo que dura la clase, que va a ser conducida por un profe, va a trabajar en ese lugar sin desplazarse. Y sin utilizar elementos, repito. Profe, ¿esto es un paso adelante para también para aquellos deportistas en conjunto que puedan, por ejemplo, en el caso del fútbol, el vole y todos los deportes que se practican en tiro en conjunto, que puedan empezar a mover el físico de alguna forma? Sí, bueno, con respecto a los gimnasios, un paso muy importante. Ojalá que todos respetemos las reglas para no volver atrás. Ojalá que dentro de, no sé, 15 días, 20 días, cuando arranque agosto, nos habiliten yo también a trabajar con máquinas. Y en cuanto a los deportes, bueno, justamente ayer hablábamos de los clubes, Claudio, Luciano, ustedes que viven en Suar, y los clubes de Suar están entrenando, están haciendo algo de... Claro, el tema es que juegan con todos los clubes de la provincia de Córdoba, y en la provincia de Córdoba no se está haciendo nada. Correcto. Entonces, bueno, sería muy importante. Yo creo que Suardi, bueno, hablo de Suardi, pero, por supuesto, es la provincia de Santa Fe, ¿no es cierto?, pero teniendo acá a 18 kilómetros a Suardi, creo que como prueba piloto sirve muy bien para tenerlo como ejemplo, que los gimnasios hacen como un mes que están abiertos, los clubes están entrenando, y no ha habido ningún caso de COVID-19. Ojalá que estos ejemplos también lleguen a las autoridades de Córdoba, que si bien están en Córdoba capital, y la realidad ahí es muy distinta, pero si vamos a medir al interior del interior, como somos nosotros, con la misma vara que medimos a una ciudad de un millón y medio, o dos millones de habitantes como es Córdoba, la verdad que vamos a estar complicados. Ojalá que no, porque, bueno, gracias a Dios, mientras no tengamos circulación de virus en nuestra ciudad, yo creo que son actividades que teniendo los pescados necesarios, que se pueden ir flexibilizando, y sin duda que esto, como vos decías, es un paso adelante, es un paso importante. Ojalá sepamos a hacer bien las cosas porque hay que dar un paso atrás, como pasó con las fiestas, las reuniones sociales, que, bueno, por algunos que no cumplieron las reglas, ahora toda la provincia sufre las consecuencias. Sí, en general siempre es así, pagan muchos por pocos, pero, bueno, lamentablemente es así. ¿Cree, Edgardo, que ha sido exagerado el tiempo que se mantuvieron encerrados los gimnasios? Porque, insisto, en la provincia de Santa Fe, ya ayer se habilitaron natatorios también, y hace un mes que los gimnasios están trabajando. Mira, siempre lo que ponen como pretexto, no sé si vale la palabra, es el hecho de que por ahí se manipulan elementos. Pero yo digo, por ejemplo, hay negocios de acá de morteros, negocios grandes, supermercados grandes, que están habilitados a entrar de 40, 50 personas. Claro. Bueno, una persona toca un paquete de hierba, lo mira, lo deja, viene otro, lo toca... Sí, lo agarra. Sí, sí. Pero ese fue siempre el pretexto. Bueno, nosotros, lo único que podemos hacer es ser respetuosos de lo que nos bajan, ¿no? Tanto de lo que nos permiten como de lo que no nos permiten. Egardo, el tema de organización de clases, tienen que consultar con la secretaría, hablar con ustedes, digo, como para más o menos, si bien ya sabemos el horario, pero para organizarse en cuanto a los diferentes fragmentos de entrenamiento. Mira, lo que yo le sugiero a la gente que tiene pensado concurrir al CED, es que si tiene pensado hacerlo en horarios picos, o sea, el horario de la siesta, que creo que va a ser el horario más buscado, por el clima y por los horarios que se permiten, que llame antes a los cofes o a la secretaría del club para anotarse, porque tenemos un cupo, tenemos un límite, y si en ese horario ya está cubierto el cupo, lo tendremos que ubicar en otro horario. Ahora, si tiene pensado concurrir en horarios, por ejemplo, de 10 a 12 de la mañana, o a las 4 de la tarde, o a las 5 de la tarde, ahí creo que no va a ser necesario que nos contacten, porque, bueno, ese horario no es mucha la gente que va. Profe, le mando... Esa es la sugerencia que le hacemos a la gente. Le manda saludos. Bien, profe. De la Subcomisión de Fútbol Infantil, dice que es un tipazo, y que si tiene algún lugarcito en el gimnasio para él, que está un poquito... No, ¿quién habló? Fabián Leóni. Ah, Fabián Leóni. Lo que le puedo decir a Fabián es que el CEDA abrió y que puede empezar a concurrir como para hacer actividades. También. Profe, muchísimas gracias por este tiempo. Saluda Marisa, creo que se llama La Perra. Le mandamos un saludo a vos también. Mariselle, Mariselle. 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 A la perrita ahí que conocen en todo el barrio. Un abrazo grande y gracias por tu tiempo. Ah, voy a decir quién. Voy a decir quién. La galga, la galga. Ah, la galga. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, le voy a dar un saludo. ¿Qué le pasó? ¿Algo le pasó? ¿Tenés un montón? No, no, no. Bueno, muchísimas gracias por llamar. Le dejo un abrazo grande. Dale, profe. Chau, un abrazo grande.